Glorioso salvado, divino revento, te mostraré ante ti. Glorioso salvado, divino revento, divino revento, te mostraré ante ti. Y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios. Exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero y volado, eres Señor. Glorioso salvado, divino revento, te mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Revención, me adoraré. Y así declararé. Glorioso salvado, divino revento, te mostraré ante ti. Glorioso salvado, divino revento, divino revento, te mostraré ante ti. Señor, las naciones enteras se postrarán. Y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará. Glorioso salvado, divino revento, te mostraré ante ti. Glorioso salvado, divino revento, te mostraré ante ti. Glorioso salvado, divino revento, 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 divino revento que dará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los Cielos, Eterno Dios, exaltado por siempre Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero y volado eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor Jesús.